Ahora sí. Bienvenidos a todos. Vamos a ver, vamos a comenzar la clase, vamos a ver técnicas de cálculo, vamos a compartir la pantalla. Listo, ahí se está compartiendo. Confirmamos por fax si se ve. Sí. Va. Listo. Ahí se ve compartida la pantalla, por fax, ¿me confirma? Aló, aló. Sí, está bien. Queda la grabada. Vale, Listo, entonces vamos a ver hoy técnicas de cálculo. Dentro de las técnicas de cálculo, cuando nosotros vamos a valorar una posición prácticamente, ¿verdad? Nosotros debemos valorar las jugadas candidatas. Como ya sabemos, las jugadas candidatas son la clave para nosotros encontrar las jugadas más apropiadas o las jugadas más buenas, por decirlo así, eficientes, que nos va a permitir ganar la partida o, en su defecto, una ganancia material. Entonces, las jugadas más forzadas sabemos que son los hakes, capturas y los movimientos de ataque, ¿verdad? Entonces, si en una posición, al valorar debida posición, teniendo en cuenta estas técnicas de cálculo dentro de las jugadas candidatas o las jugadas candidatas, bienvenidos a lo que se acaban de conectar. Entonces, siempre vamos a calcular las jugadas más forzadas o forzosas, ¿verdad? Entonces, tenemos esta primera posición en la cual tenemos una posición típica. Bienvenidos a lo que se acaban de conectar. Tenemos esta posición típica, en la cual es una posición, sabemos que es estilo Marocci, ¿verdad? Entonces, tenemos el caballo en D4, tenemos el caballo en C6, tenemos el alfil en G7 fianchetado. Entonces, ¿qué creen que usted es la mejor jugada para las blancas? Antes de que me digan cuál es la mejor jugada para las blancas, ustedes siempre deben mirar cuál es la jugada que sigue, los principios básicos del ajedrez, los principios de actividad, ya saben, de desarrollo. Y también, antes de eso, deben mirar si cada jugada que van a hacer es totalmente sólida, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que usted es la mejor jugada para las blancas? Teniendo en cuenta que el caballo está amenazado, ¿verdad? Por dos piezas, ¿sí? ¿Por cuáles piezas está siendo amenazado el caballo? Por el caballo de C6 y por el alfil de G7, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor jugada para las blancas aquí en esta posición? ¿Podría ser alfil E3? Correcto. Entonces, ¿y por qué para ti es la mejor jugada? Porque defiende el caballo y desarrolla una pieza. Correcto. Así es. Ese es el modelo de pensamiento que nosotros debemos tener antes de jugar, antes de hacer cada jugada. Bueno, bienvenido, chico, que se haga de conectar. Me salió una noticia. Ok, no. No era. Ok, entonces, antes de jugar, de hacer un movimiento, nosotros debemos mirar qué fundado está ese movimiento. O sea, si tiene algunas refutaciones, por decirlo, si tiene alguna respuesta agresiva, por decirlo así, o una respuesta que el oponente puede hacer, ¿verdad? Entonces, la jugada, como dijo el compañero, alfil E3 es la jugada correcta, ya que desarrolla una pieza y defiende el caballo D4, ¿verdad? Entonces, aquí las negras, bueno, en esta partida jugaron caballo F6. Entonces, ya vemos que las negras están desarrollando una pieza, además se está atacando el punto E4, ¿verdad? Entonces, la mejor jugada, pues, para las blancas, como las negras están jugando en desarrollo, ustedes van a jugar también en desarrollo, ¿verdad? Además, como se está atacando el punto D4, con la jugada de caballo C3, está desarrollando una pieza y defendiendo el punto E4, ¿verdad? Entonces, aquí las negras, en esta posición, sabiendo que hasta ahora no hay posiciones totalmente de tácticas, muy tácticas de ataque, se están fijando las piezas, se están manteniendo la tensión, ¿verdad? Entonces, aquí las negras hicieron una jugada como caballo C4, ¿sí? Hicieron esa jugada, caballo C4. Bienvenido, Baruch. Entonces, aquí las negras hicieron caballo C4. ¿Qué creen que ustedes hicieron la blanca? ¿Capturaron el caballo o capturaron el caballo de C6? ¿Cuál creen que ustedes es mejor? Ya sabiendo, bueno, teniendo en cuenta, primero van a calcular las jugadas forzadas, ¿verdad? Que son los hakes calculados o los movimientos de ataque. Si una jugada de ataque, por ejemplo, caballo por C6, ustedes la calculan rápidamente, vemos que no trae nada bueno, caballo por C6. Pero hay otra jugada forzada de captura, ¿sí? Porque hakes vemos que no hay, claramente, ¿verdad? Hakes no hay en la posición, pues, directos, ¿verdad? No hay hakes, pero sí hay jugadas de ataque y hay jugadas de captura, ¿sí? Captura de pieza. Entonces, las jugadas de captura son caballo por C6 y dama por G4. Entonces, la jugada de caballo por C6 no trae nada, ¿verdad? Pues, sencillamente, ellos pueden, las negras, pueden capturar con el peón de D o con el peón de B, sencillamente. Entonces, está cediendo la tensión, ¿verdad? Entonces, como no queremos ceder la tensión en el centro, ¿sí? Vamos a capturar el caballo por G4, ¿sí? Entonces, cuando se captura el caballo por G4, aquí las negras pueden capturar el caballo por, bueno, en esta partida se jugó así, caballo por D4, ¿sí? Entonces, ustedes si capturan alfil por, están cediendo el alfil de D3, que no es una jugada, pues, correcta. La mejor jugada para las blancas pueden ser, hay dos jugadas candidatas aquí, ¿verdad? Esta enroque largo o D1, ¿verdad? Entonces, con enroque largo, lo que lo obliga a las negras, ya sea retroceder el caballo, ¿sí? Sí, en esta partida lo retrocedieron al caballo a C6. En esta partida jugó C6. Pues, en su defecto, jugaron, bueno, se jugaron caballos C6. En su defecto, si hacen la jugada E5, pues, con el objetivo de defender ese, de no quitar ese caballo central, pero la mejor jugada es, pues, quitar el caballo de esa dicha amenaza, que es el caballo C6, para continuar luego con E6 posible, ¿sí? Etcétera. Hay muchas jugadas posibles que pueden hacer las negras. Eso ya depende de cada quien, cómo maneje las, los movimientos, ¿verdad? Las jugadas. Pero la mejor jugada para las negras es, pues, caballo C6. E5, no es una jugada, pues, del todo buena. Y también, sí, caballo C6. Entonces, aquí en la partida, vemos que, al principio, se estaba amenazando. Antes de hacer una jugada, siempre debemos mirar qué refutación tiene, ¿verdad? Entonces, vamos al segundo ejercicio, que es una posición típica. Bueno, ya que la columna, vemos que no hay columnas abiertas, ¿verdad? Hay columnas semiabiertas. Entonces, aquí vemos que hay una posición totalmente táctica, que se pueden haber posiciones abiertas. Entonces, las jugadas, jaques, primeramente que todos, jaques, no hay en la posición, no, lógicamente. Entonces, ¿cuál movimiento de ataque o cuál jugada de ataque pueden hacer las blancas? Entonces, está E5, ¿verdad? Que es un movimiento, pues, de ataque. Se puede valorar. Está F5, está caballo E5, la torre E1, etc. Pero, ¿qué creen que es la mejor jugada para las blancas en esta posición? ¿Sí? Caballo E5. Teniendo en cuenta, caballo E5, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta siempre el movimiento o las jugadas candidatas, que son... Uy, bienvenido, no había aceptado. Que son las jugadas de ataque, ¿verdad? Entonces, las jugadas de ataque en esta posición... Bienvenido a los que se acaban de conectar. Me han ido a Yoni. Me han ido a Albert. Bueno, entonces, en esta posición, la jugada de ataque es caballo E5. ¿Sí? Entonces, lógicamente, las negras no capturan el caballo, ¿verdad? Porque viene dama por D7. Pero, si no capturan, en la posición, ¿cómo pasó? Si no jugaron al fil E7, ¿cómo continuaría las blancas aquí? ¿Qué creen ustedes en la posición? Dicieron que se jugó al fil E7. Dama por D7. Dama por D7. Por favor, cerrar los micrófonos. Gracias. Dama por D7. Vamos a cerrar los micrófonos. Gracias. En esta posición, ¿qué creen que jugaron las blancas? Sabiendo los principios, capturas, movimientos y ataques. La captura de caballo por D7, cede la atención. ¿Cuál otra jugada es mejor para la blanca? ¿Qué creen? Hackers, capturas y movimientos de ataque. Las hackers no hay, ¿verdad? Los movimientos de captura, caballo por D7, al fil por E6, no trae nada. Al fil por E6, lógicamente, no trae nada. Caballo por D7, cede la atención. Y otro movimiento de ataque, como torre E1, es posible. Pero hay un movimiento de ataque que es más fuerte y más fundamentado porque amenaza una pieza, ¿verdad? ¿Ustedes cuál creen que es la mejor jugada para el blanco? Caballo C4. Caballo C4. Correcto. Pues, a su vez, el caballo C4 está amenazando a la torre y está defendiendo, pues, el mate en B2, ¿verdad? Porque las negras también están amenazando ahí, intencionalmente, el punto B2, el mate. Si el caballo se movería a otra jugada, además de caballo por D7, viene el dama por B2, pero no se puede también. Por eso, caballo C4 amenaza a la torre y defiende en B2 el mate. Entonces, dan negras e hicieron una jugada de contraataque a 4, ¿verdad? Entonces, aquí las blancas, bueno, hicieron esa jugada de contraataque a 4, pues, amenazando doblar peones y además entrar en la columna, pero se continuó E5 una jugada de contraataque, ¿verdad? No se puede capturar peón por, porque se captura sencillamente E5, ¿verdad? Entonces, la dama fue a D8, defendiendo la torre. Entonces, ¿qué creen que jugaron las blancas acá en esta posición? Sabiendo que las jugadas de ataque son caballo por B6, caballo por D6, alfil por A4, son jugadas de ataque. Sencillamente estoy nombrando las jugadas de ataque. Pero las más forzadas son los hackers, que es caballo por D6. Vamos a valorar cada una. Ustedes piensen, calculen en su mente, primero las jugadas, los hackers, caballo por D6. Luego, calculen rápidamente las jugadas forzadas, capturas, etcétera, ¿vale? ¿Qué creen que jugaron las negras aquí? Mejor, la mejor jugada para la blanca, perdón. No jugada para la blanca. ¿Cuál fue la mejor jugada para la blanca? ¿Cuál fue la mejor jugada para la blanca en la posición? ¿Cuál fue la mejor jugada para la blanca? 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 injuries percibiója extraño. ¿Tú cuando Barba? caballo 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 por caballo por D6 caballo por D6 dice tú, vale, otra posible caballo por D6 caballo por D6 sí caballo por D6 es totalmente buena porque caballo por D6 A por B3, hicieron una jugada de contraataque, ¿verdad? entonces A por B3 tiene dama por 4, ¿verdad? está defendiendo el caballo obviamente de B6 además se capturan B por A3 pasó en la partida Rey B2 al fil D6 Rey E3 sencillamente luego enroque largo ganando la partida, ¿verdad? porque sencillamente luego viene torre por D6 ¿verdad? entonces aquí las blancas se zafaron de su de su posición luego de la jugada caballo de D6 y caballo antes de cada movimiento que ustedes valoren siempre deben mirar las respuestas de su de su rival acá ustedes pueden caer en la tentación de querer cambiar el caballo por el alfil en D7 pero aquí se están dejando el mate en B2 ¿verdad? entonces hay que tener también pendiente hay que tener pendiente que antes de hacer cada jugada deben mirar deben mirar desde qué respuestas tiene el enemigo ¿verdad? pues no van a ser caballo defendiendo y amistando entonces la jugada correcta es caballo C4 entonces vamos al tercer ejemplo de ejercicio la posición entonces el tercer ejemplo vemos dos torres en la columna de un caballo en D7 las negras tienen una torre en C8 torre en 6 caballo en H7 bueno tenemos la estructura de pirona sencillamente bueno la columna de de doblaje de torres etc bueno entonces aquí las jugadas forzadas ¿cuáles son? esta caballo por F6 que aún no es una jugada correcta o no es una jugada candidata ¿verdad? caballo por F7 jugada candidata otra jugada que pueden hacer las blancas que creen además que los hackers sabemos que caballo por F6 hacker es una jugada candidata pero hay otra jugada de ataque ¿sí? que es mejor ¿qué creerían ustedes? con el caballo en P7 ya que las jugadas de hackers no son no son correctas no son buenas en la posición ¿verdad? y caballo F6 ¿cuál? caballo F6 no juegan las blancas caballo F6 B F6 por F6 sí sí ah vale caballo por F6 es la jugada correcta así es sí sencillamente pues aquí las negras tienen continuación de capturar el caballo pero si no capturan el caballo ¿verdad? entonces ¿qué pasaría? ahora vamos a ver las variantes ¿qué pasaría si capturan el caballo? ¿qué seguirían ustedes? ¿verdad? torre de 8 ¿listo? entonces ya sabemos que torre de 8 es ganadora pues sencillamente si torre por torre por y se avanza el peón de C ¿verdad? luego viene torre de 6 corona la torre obligada por la dama torre por y se gana la partida pero ¿qué pasa? si no se cambia si no se cambia el torre por si no se hace torre de 8 ¿verdad? si se hace torre 8 tiene la misma continuación torre por torre por y viene C7 ganando pero ¿qué pasa también? luego si se captura viene el torre y torre de 8 también ya sabemos que torre de 8 torre por torre por rey y se avanza el peón pero si no capturan el peón que digo si no hacen otra jugada como torre F8 vamos a valorarla si no hacen si no hacen torre F8 ¿verdad? entonces hacemos caballo C4 si no nos capturan el el caballo ¿verdad? si no hacen torre F8 caballo C4 torre por F6 caballo por A4 y la posición pues tenemos valorando la posición pues estamos amenazando la torre tenemos los peones de A y los peones de B los peones perdón aislados muy buenos ¿verdad? y tenemos una mejor tenemos una mayoría de peones en el flanco ¿verdad? tiene caballo torre C2 y ¿por qué se hace la jugada torre E2? ya que la torre se entró dentro de la columna de la segunda fila ¿verdad? la segunda fila sencillamente para evitar que la torre quiera comerse los peones de E2 o los peones de E2 y por eso se hace torre E2 para evitar eso torre por torre por torre amenazando el caballo y caballo B7 ganando la partida sencillamente los peones de A y B pueden decidir la partida sencillamente ¿verdad? tenemos una mayoría de peones una mejor posición y aquí las blancas ganaron totalmente ¿verdad? vemos en este cálculo de variantes que la jugada de caballo es totalmente buena si se captura o si se evita la captura ya saben que si se captura antes de cada jugada ustedes pues intuitivamente calculan rápidamente las jugadas forzadas que son los hakes captura y movimientos de ataque eso ya lo deben tener ustedes en su mente incluso sin sin saber ustedes va a llegar el momento automáticamente que lo hace ¿verdad? ya tienen eso en el pensamiento ya en los hakes aquí no dan nada entonces vienen las jugadas de ataque caballo por b6 es una jugada de ataque totalmente ganadora en el cuarto capítulo cuarto ejercicio vemos la misma posición ¿verdad? ahora hasta la misma posición que vimos ahora que la mejor jugada era al fil de 3 caballo s3 caballo g4 dama por caballo por pero acá se hizo dama de 1 ¿sí? entonces defendiendo caballo vino se capturó caballo por y se hizo dama de 1 ¿verdad? pero luego dama de 1 es 5 según la partida antes de cada de cada posición valorar las respuestas perdón las respuestas de que lo las respuestas de tu rival no se dé la tensión porque algunos querrán capturar el caballo por c6 pero está cediendo la tensión ¿verdad? pueden mantener la tensión con dama por g4 sencillamente si caballo por dama de 1 o en roque largo puede ser una opción como lo vimos anteriormente entonces en el quinto este ya lo habíamos visto ahorita quinto ejercicio quinto ejercicio interesante ¿verdad? entonces aquí la la partida de la jugada de ataque ¿sí? hay jugadas que le hago una pregunta ¿hay hakes? no ¿verdad? hay jugadas de ataque que están atrayendo el rey ¿hay jugadas de captura de movimientos de ataque? sí pues las jugadas de ataque son caballo por g6 caballo por f7 ¿verdad? la jugada más forzada que está atrayendo al rey caballo por f7 la jugada correcta en esta posición porque sencillamente está atrayendo al rey en la amenaza ya que la dama está clavando al rey junto bueno la torre está permitiendo se está clavando la torre también entonces luego de caballo por rey por está atrayendo está haciendo clavado ahí en la posición luego al fil por dama por f por e ¿por qué se hace f por e? obviamente para abrir la columna f para la torre doble clavada con dama y torre ¿verdad? entonces la torre de e y el caballo de f6 está haciendo clavados entonces la partida se jugó en la partida b5 y se hizo una jugada interesante de torre f6 ¿verdad? no se puede capturar la torre no puede capturar solamente por la clavada si el rey captura sencillamente viene torre f1 ¿verdad? entonces además estaría entrando más más en la posición y al negro no le conviene ¿verdad? entonces rey g8 torre por dama por dama por caballo por y d5 entonces ya aquí las blancas tienen los peones pasados protegidos d5 el peón e5 peones pasados protegidos en la columna e y d entonces si peón por sencillamente peón por y ese peón aislado puede causarle muchos problemas en la posición entonces sencillamente aquí las blancas tienen una posición ganadora todo por el cálculo de variante todo por el cálculo efectivo de caballo por d6 caballo por perdón caballo por f7 caballo por f7 entonces ahora en esta posición la última posición acá las blancas pueden jugar d por e4 pero hay otra jugada más fuerte que es torre g6 entonces que pasa si captura con el peón de h sencillamente mate pero si captura con el peón de g se hace un sacrificio bonito que es en h8 eso se llama desviación es matético de desviación ya que al desviarse rey se puede capturar la torre y da un bonito mate en f8 entonces siempre antes de valorar una posición en vez de querer pues al jugar d por e4 hay una jugada más fuerte que es torre g6 ganando la partida ¿verdad? entonces por último el último ejercicio se nos acaba en el tiempo así que se nos da el tiempo bueno en esta posición las negras hicieron d3 ¿verdad? entonces aquí las blancas decidieron capturar la torre ahora ¿qué pasa si captura la torre y qué pasa si no captura la torre? ¿qué me puede decir? ¿qué pasa si captura la torre y qué pasa si no captura la torre? ¿verdad? si alfil por a8 o torre c4 si tomo la torre alfil tengo d2 d2 ¿correcto? entonces ¿cómo seguirías? entonces vamos a valorar esa posición entonces si alfil por d2 o alfil por a8 d2 correcto luego alfil vuelve a c6 ¿verdad? estaba valorando a c4 pero es mala entonces alfil c6 se tiene bienvenido alfil c6 dama d4 jaque rey h1 se corona y se da jaque desvía la dama caballos d3 doblete la dama se quita torre e6 torre c2 torre c2 caballos d4 entonces aquí sencillamente la partida se ganará porque pues tenemos una mayor mayor ataque pues también luego de como se está atacando si hace caballos d4 viene alfil d4 ¿verdad? entonces no conviene bueno luego de dama dama c1 caballos d4 viene alfil d4 pero tenemos la jugada intermedia torre c6 luego de torre quitando la amenaza caballos d4 le cae otro peón ¿verdad? entonces sencillamente se está entrando más en la posición luego de g3 caballo va a d5 la mejor jugada y en esta posición ahora si no se factura la torre si no se juega torre c4 torre c8 dama d2 d5 torre por entonces ya se toca ceder la torre luego de dama hacke dama acá si hace una jugada intermedia es d2 si dama por pues sencillamente vienen los temas de acá ya que no lo pueden hacer pero si hacen torre d1 dama por ganando ya la partida decisiva dama por torre por torre por entonces vemos que un final ya decisivo torre contra torre entonces siempre a valorar una posición al hacer un movimiento debemos valorar es obviamente la posición y mirar las respuestas que van a hacer nuestro rival bueno listo el material de hoy técnicas de cálculo las jugadas candidatas las jugadas forzadas siempre vamos a calcular perdón los hakes si no hay hakes pues pasamos al segundo ítem que es las capturas y tercer ítem los movimientos de ataque entonces fue por hoy la noche de hoy bendiciones para todos y que tengan buena noche ¿vale? muchas gracias maestro buenas noches para la tranquilidad de ti bendiciones buenas noches gracias gracias